Música Estamos muy agradecidos con la presencia de Sedena que está colaborando en este ejercicio y es por eso que el presidente dijo vamos a buscar que tenga un lugar donde puedan descansar, donde puedan cumplir con sus necesidades y los objetivos que están realizando, pero además donde ellos sientan el agradecimiento de parte del municipio por el ejercicio que están realizando aquí. Música En esta instalación, la cual está equipada con zonas de baño, zonas para poder realizar los alimentos, un comedor, tiene 150 camas disponibles y normalmente quien habita aquí es la BUM y la FRIM, la base de operaciones mixtas y la fuerza de reacción inmediata mixta. Aquí habitan elementos de Sedena, elementos de la Policía Federal, elementos de la Policía Estatal, elementos de la Fiscalía de Justicia y evidentemente elementos de la Policía Municipal. Música 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 Música